Bueno, el día de ayer estuvimos visitando San Rafael del Chucurí, precisamente para primero conocer de antemano, ante una visita programada de la oferta institucional de la personería que se trasladaría hasta San Rafael del Chucurí en las próximas semanas. Conocer de primera mano las problemáticas que están aquejando a este corregimiento y así poder llevar una solución, una respuesta. Ayer fueron problemáticas muy puntuales, temas de seguridad, les preocupa muchísimo el aumento de delitos de hurto, la presunta presencia del ELN allí, la falta como tal de la Policía Nacional. Asimismo, en términos de salud hay algunas carencias que necesitamos solventar y para eso estará la personería atendiendo todas estas necesidades próximamente en el territorio.